Sí, hubo un operativo en el negocio que yo represento, tuvimos la visita de bastantes agentes de la fiscalía, tenía la orden de revisar a cada uno de mis clientes, fue una revisión general, no encontraron nada, pues nada más la incomodidad del operativo, fue un jueves a las una de la mañana, o viernes más bien, viernes en la madrugada, después de una hora, pues se ratificaron, al día siguiente tuvimos el acercamiento con el señor fiscal Enrique Villarreal, y le hicimos un escrito ahí con algo de los hechos y las afectaciones, porque con la seguridad de que todos esos clientes que tuvieron esa noche no van a volver a hacer afectación de imagen y económica. Con un poquito de qué fue lo que pasó, se discutió con la asociación y con un servidor, nos sensibilizó ahí un poquito de lo que pasaba, nosotros también le contamos nuestra parte, y total de que hizo el compromiso con nosotros de que no va a pasar nuevamente, y que eso es únicamente un caso extremo, porque sabe de las afectaciones. Y pues bueno, ya salimos un poquito más tranquilos, porque si no podemos estar con la inquietudumbre de que nuestros clientes vayan a estar con el Jesús en la boca, un operativo de esos. Vamos a esperar que así sea, ¿verdad? No, mira, pues es que ya somos clientes, nos han visitado de migración, igual no han encontrado nada en los negocios que un servidor representa. Yo también he tenido la suerte de estar en la Rueda de la Fortuna y me ha tocado. También ha sido incómodo porque abren todos los cuartos, quieren la identificación de todos los clientes, y pues no, no ha habido, aparte nosotros no somos ninguna autoridad para pedir ningún pasaporte.